Bienvenida, gracias por estar aquí, Ariana, acá el público estudio te van a hacer preguntas, yo también te voy a hacer porque estoy súper interesada. Adelante Ariana, Ariana nos acompaña desde dónde? Desde Esmeraldas. Y yo desde Nueva York, yo soy Kerly Morejón desde Nueva York y Ariana desde Esmeraldas, Ecuador. Así que adelante Ariana. Bueno, cuéntanos, ¿qué te hizo tomar esa decisión de llegar de la madre patria y decir, bueno, no voy a entrar a buscar un empleo, sino voy a comenzar este negocio con Moriflen? Cuéntanos. Pues la verdad es que sí entré a buscar un empleo, lo que busca todo del mundo. Sí, puse un negocio, puse varios negocios, pero en realidad nada da. O sea, con un básico, a lo mucho que puedes hacer es comprar la comida, pero te quedas friando el arriendo, el transporte, entonces no. Y con los negocios tienes que tener bastante plata para invertir y otra plata por si acaso te va mal. Entonces tampoco tenía. Y en realidad, cuando me di cuenta que otras personas estaban ganando dinero, dije, no, pues yo me estoy quedando. Mis compañeras están ganando y yo, pues. ¿Por qué? Hola, Nancy. Y tú dijiste, no, yo no estoy para esto. Bien, ¿en qué momento tú decides realmente hacer el proyecto? Porque hay muchas personas que, ¿qué es lo que hacen? O sea, miran el catálogo, a lo mejor se inclinan por el producto, la excelente calidad europea, no tenemos esto de no tener un monto de compra y pues se inclinan por ser clientes, ¿no? Otras personas pues se inclinan por la venta, pero tú a pesar de tener en ese entonces 21 años, te inclinas por construir un negocio, o sea, por construir realmente tu libertad. Entonces, ¿qué es lo que te hace mirar esto? Yo averigué mucho. Me gusta mucho investigar. Cuando me hablan de un negocio, me gusta averiguar hasta de dónde provienen los productos. Y vi sobre todo algo que me gustó. Me acuerdo que había como testimonios de personas de todo el mundo, una mujer, creo que de los países de Europa del Este, que solamente se quería comprar un celular y ahorita tenía una red gigante. Por ejemplo, Diana García solamente inició por, recuerdo que en un vídeo lo dice, por comprarse unos jeans y ahora tiene más de 420 personas al 21. Entonces, en realidad, ahí, ahí decidí, dije, no, pues yo me di cuenta que aquí en Ecuador la venta por catálogo es muy atractiva. Ya vender por catálogo es súper sencillo porque la gente lo ve y lo coge. Pero no es seguro. Porque tu familia, tus amigas, tus compas, todo el mundo te fía. Y luego te dice, ay, añita, no sabes qué me pasó. Se me enfermó el hijo, me robaron. Y ahí tú te quedas. ¿Para quién es la deuda? Para uno. Entonces, decidí, no, 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 no se vende, se hace el negocio. Porque si otras personas con lo mismo que tengo yo, cabeza, dos manos, lo están haciendo y yo, ¿por qué no? Bien. Ahora, ¿cómo comienzas la red, Diana? Porque esa es otra cosa, ¿no? Porque tú llegas de España, o sea, llegas de largos años, o sea, te vas cuando tienes tres años, regresas a los 21, o sea, no tienes los compañeros de escuela que uno cuando hace este negocio dice, bueno, mire, pues si es joven, tu compañero de la universidad, tu compañero del trabajo, la mamá de familia, pues con los padres de familia de la escuela, pero en este caso tú no tienes a nadie de ellos porque acabas de llegar de, de, de otro país. Entonces, ¿cómo empiezas eso de, entendiendo que, que lo mejor es hacer una red en Orifle? ¿Cómo comienzas a hacerlo? No tienes ese círculo, digamos. Para nada. En realidad comencé, eh, súper rápido, como si estuviera desesperadita. Me acuerdo que yo decía, como yo no conozco a nadie, a nadie, a nadie, yo tengo que ir agarradita de la mano de mi papá y de mi mamá para conocer a esas personas. Y entonces me iban presentando sus amigos, mira, ella es mi hija. Y yo me acuerdo que decía, hola, mucho gusto, me llamo Mariana. ¿Conoces a Oriflein? Y a todo el mundo así, me iba asustando con Oriflein. O sea, tú de una te lanzabas. Recuerda, yo estuve, yo estuve hace dos años en Esmeraldas y tú fuiste la que me fuiste a recoger, tú eras la persona que me fuiste a recoger, de hecho, al terminal, yo llegué al terminal de Esmeraldas y encontré a esa joven súper espontánea, atrevida y todo eso, ¿no? Y yo, wow, o sea, una lideraza. Estabas, pero todavía acabadita de desempacar de España, acabadita de desempacar, ¿no? Entonces, permíteme, las preguntas que las puedan, las quieran hacer, por favor, que las hagan acá. Que las hagan aquí. Yo les voy a ir leyendo a Ariana para que ella los pueda leer, para que ella pueda contestarles. Entonces, comienzas con ese sí. Pero también tenemos que decir que crear un negocio, o sea, no es solamente como cuando nos ponemos a vender y, bueno, tenemos, ya vendemos, una cuanta cantidad. Tú querías un negocio grande y, de hecho, había visto en una publicación tuya de Facebook hace, creo que un año y medio, un poco más, de algunos de los libros que tú estabas ahí publicando, de que los ibas a leer. O sea, eso te llevó a amar el conocimiento de esta industria, ¿no? Ahora ya cuando decides hacer Oriflame, comienzas con tus primeros socios, ¿no? Y comienzas el recorrido. Entonces, ¿qué pasa en ese recorrido para seguir creciendo la red y cuáles son las actividades? O sea, si tú tendrías que decirle a un joven, ahora mismo, esto es lo que tendrías que hacer si te gustaría, si quieres lograr este objetivo, ¿cuál sería el mejor consejo así que le darías? ¿El mejor consejo? ¿Solo puedo darle uno? No, 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 no. Muy importante, o sea, yo creo que básicamente el crecimiento de nuestra red es la lectura, es la capacitación, asistir a todos los cursos, a todos los cursos, hasta el líder más chiquito o la persona potencial, asistir, asistir, asistir y sobre todo capacitarse. Como tú bien decías, yo llevo dos años, pero en realidad dándole duro un año y fue porque el primer año, hasta que no me capacité, me lo dijeron muchas personas, ten un mentor, concéntrate en alguien que está en el nivel que tú quieres estar y como los jóvenes son un poco rápidos, yo decía, no, 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 yo voy a reclutar, reclutar, reclutar y hasta que no asunté y dije, no, es verdad, si yo quiero ser 21, tengo que ver lo que hace, cómo habla un 21, cuántas horas trabaja un 21, un 21, entonces ese es el primer consejo que yo le daría a alguien que ya está dentro, a un jovencito que está, o la visión, un jovencito que está dentro de la empresa, le diría, bueno, tú ahorita eres nuevo, entonces, si tú en un mes quieres ser un 12%, ven, yo te presento uno, pero tienes que hacer lo que, lo que él está haciendo, ¿no? Y de lo que él está haciendo, buscar lo que más te gusta y eso, uf, potenciarlo. Luego otro consejo que le daría, que me lo dio Roxy Castro, que yo siempre hablo de ella, es que yo me acuerdo que en la cena de distinguidos, yo fui la invitada de mi mamá y yo le decía, pero no sé cómo hacer, no sé cómo crecer y ellos le dijeron, antes, son súper grandes. Ella me dijo, entonces, enamórate del sueño de cada socio, conócelo, conócelo todo, enamórate del sueño de cada socio y ayuda a que él lo cumpla. Y ese es también una clave del éxito, enamorarse del sueño y cada vez que tú te das cuenta de que está más cerca de que esa persona lo cumpla, a uno se le llenan los ojos de lágrimas, de felicidad. Es ayudar, porque nosotros, bueno, mi opinión es que ayudar es lo que más a uno le hace feliz. Y un ejemplo que doy, ¿no? Imagínate que tú encuentras a una abuelita con unas fundas de la comida grandísimas. Tú le dices, señora, le ayudo. Tú las coges, cruzas la calle y te sientes tan bien por haber ayudado, te sientes tan pleno y no has hecho nada, solamente has cruzado con unas bolsas la calle. O sea, es un gesto sencillo, pero llena mucho. Llena mucho, o sea, la ayuda, ¿no? Sí, hoy en la tarde cuando estábamos probando la sala y tú me decías, y me contabas algo que también me llamó mucho la atención y que tienes toda la razón. Por ejemplo, decías, a mí me encanta hacer reír a la gente, pero tienes, podría yo decir que tengo la oportunidad y la suerte de conocerte y de tenerte en nuestro equipo, es que tienes esa parte dulce, pero también tienes la parte fuerte de decirle a la persona con claridad, o sea, esto es lo que hay que hacer. O sea, si no haces esto, no hay nada. O sea, ¿cómo es eso que, por ejemplo, en los equipos, tú haces el decir, vamos a trabajar y todos vamos a plantearnos a qué nivel cada uno quiere llegar y todos vamos a trabajar porque cada uno llegue y así todos celebramos, ¿no? ¿Cómo es eso? Bueno, o sea, que cómo les digo seriamente cómo vamos a hacer eso. Sí, o sea, ¿cómo es ese trabajo tuyo con el socio nuevo? ¿Cómo es ese trabajo tuyo para irlo llevando al proyecto, no? Pues como te digo, primero, o sea, ya cuando le hemos sentado, le hemos explicado todo, ¿por qué? ¿Por qué quieres hacer esto? ¿Por qué? ¿Qué deseas? ¿Pero cuánta? ¿Cien? ¿Cien dólares? ¿Pero para qué? ¿Qué vas a hacer con esos cien dólares? La cantidad que me digan, le digo yo ahorita mismo, imagínate que yo te doy esos cien, doscientos, mil. ¿Qué haces? Pues arreglar mi casa. Chévere. ¿Y qué es lo primero que arreglas con esos mil dólares? Pues la última socia me dijo que su mamá había pagado un arreglo, pero que se lo habían hecho mal. Entonces ella tenía que como que volver a arreglar, porque esa era la casa de su madre. Y su madre sufría de problemas respiratorios. Entonces yo le pregunté, o sea, que si tú no arreglas la casa de tu mamá, tu mamá la salud empeora. Entonces hagamos esto por tu mamá, porque no te dura hasta el 2020, sino que esté contigo hasta el 2025 y pueda conocer a sus nietos y los pueda ver quizás hasta graduarse. Hagámoslo por ella. Entonces ahí ella como que ya hay un tema más fuerte, ya te unes por algo más que por plata, porque la plata se hace y fácilmente se gasta. O sea, no es, sino es lo que hacemos con ella. Y así, y por ejemplo, si alguna vez como que a veces nos desviamos un poquito, es volver al sueño. Vamos, mira a tu mami. ¿Sabes cómo se llama la mamá? O sea, conocer bastante al cliente. Tomarse el tiempo de conocerlo. Porque al final se vuelve tu amigo y chévere. Que eso es lo lindo de este trabajo, ¿no? Imagínate, sí, para mí es algo súper gratificante porque, pues, antes era solo, pero hoy tenemos, imagínate, toda esta red de acá y es maravilloso y la tecnología que nos une a más de eso, ¿no? Tengo aquí una pregunta de Nancy. Mira lo que dice Nancy. Buenas noches, Arianna. Saludos desde Cuenta. Saludos, Juanquita hermosa. ¿Qué fue lo más difícil que tuvo que superar al empezar este negocio? ¿Qué es lo más difícil que has tenido que superar desde que has empezado este negocio, Arianna? En realidad, al principio del negocio, porque ahora ya los nos. Los nos. Tú tienes que agendar una cita, te preparas para esa cita y te dicen no. El no. El no es lo que primero a uno le... ¡Buf! Pero, ¿cómo puedes operar? De verdad que les digo que la clave de todo es la capacitación. Y siempre, 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 otro truquito, está rodeado de gente positiva. No, pero entonces, si hoy no has podido tener cita, tienes que buscar cómo tener dos citas para mañana. Bueno, ya porque uno has tenido, entonces mañana tienes que tener dos. Venga, vamos, pues sí se puede. Y gracias a Dios, mi mamá es una persona súper positiva. Me dice, si no pasas por algo, así que salgamos a buscar. Y eso me ha ayudado mucho, estar siempre rodeada de gente positiva. La gente negativa, como que desde chiquitita me ha dado como, ay, no, 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 negatividad no. Siempre positiva. Bueno, y les cuento, mis amigos, que Ariana es hija de Ángela Montalbán. Y Ángela Montalbán, o sea, su mamá, también alcanzó el título de distinguido, alcanzó el título de oro y está en calificación para oro senior. O sea, además del papá, Alberto comenzó su calificación a distinguido en el mes de diciembre. O sea, tenemos en casa, casa de líderes realmente, ¿no? O sea, con una visión diamante definitivamente increíble. Pero antes de pasar, y si Ángela está por ahí, que venga un momentito, pues ya luego y nos encantará tenerle en la sala. Quiero, quiero antes que nos pasemos de este tema que me parece muy, muy importante. Porque en realidad los no es los que nos machacan, ¿no? Y tenemos que saber que el no es la parte que nos fortalece y es lo bonito de todo esto porque nos hace fuerte. Yo entendí esto. Pero en la tarde me dijiste algo que quiero que, por favor, nos cuentes a todos ellos. Mira, dices aquí que el no, o sea, que hoy no aceptas que el no, o sea, que no hay ningún problema con el no. Porque el no se tiene que convertir en un referido. ¿Cómo es eso? O sea, ¿cómo es que ahora ves tú el no? O sea, si te dicen que no, ¿cómo es eso de que? O sea, no, es un no, pero tiene que convertirse en un referido que al final va a ser un sí. ¿Cómo es eso, Arianna? Pues, por ejemplo, cuando a mí me dicen que no, suelen ser personas que, o por ejemplo, tienen un trabajo, ¿no? Que dicen, no, no, yo no creo en eso, yo estoy muy bien, no sé qué. Entonces, perdón, yo tengo en mi bolso siempre, 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 nosotras en nuestros bolsos tenemos algún producto. Entonces yo le digo, bueno, no pasa nada, de verdad, muchísimas, siempre muchísimas gracias por tu tiempo, porque es lo más valioso que me puedes haber dado. Y tienes razón, sin ti, a todos los no son así, lo podemos, tenemos la fortaleza de convertirlos. Pero le digo, ¿quieres que te dé un regalo? Y el cliente me dice, sí. Le digo, te voy a dar un regalo, pero tú me tienes que hacer un play, tú me tienes que hacer un favor. Yo sé que tú no puedes hacer Oriflame porque a ti pues te gusta tu horario, tus 20 días de vacaciones, tus no poder ver a tu mujer, tus no poder ver a tus hijos, pero háblame, por favor, de tres personas, dame el contacto, de tres personas que quieran cobrar 3.000, 4.000, 10.000, 20.000 dólares. Tres personas que les gusta viajar a cinco países al año gratis, ¿ya? Dame el número de tres personas y te aseguro que saco ahora mismo de mi bolsa un premio y te lo regalo. Entonces el cliente como que, ¿qué? Que yo no puedo hacerlo porque a mí me gustan los horarios. Entonces él no te lo dice, pero lo piensa. Entonces te dice, ya, y si yo te doy los tres contactos, ¿qué vas a hacer tú con esos tres contactos? Entonces yo este mes digo así, pues me voy a ganar toda la colección, pasión, y me la voy a quedar. O a menos que tú quieras, si quieres, yo puedo ayudar a que tú te la ganes. Si tú quisieras, solo tendrías que convocarlos tú. Y yo te ayudo, yo te apoyo, yo hablo y tú ahí me acompañas, te haces de anfitrión. No sé, lo que tú quieras, pero yo tengo aquí el regalo para dártelo. Entonces ahí la persona como que hace, ah, ya, y una cosa que te digo es, ¿y qué pierdes? Y si lo haces, ¿qué pierdes? No pierdes nada, no te pierdes nada. Te saluda, por allá te está saludando Luz y Armijos desde Macará. Qué bonito tener, muchas oportunidades. ¿Dónde está Macará? Macará, bueno, pregúntale a Luz, del Carche al Macará. Bien, vamos con la otra pregunta. Desde el país, así es que pues tenemos de diferentes. En este grupo tenemos, tenemos colegas, socios, compañeros de todas las regiones del país. Y pues entiendo que Ariana no conoce bien el país, tiene apenas dos años y había regresado. Y ha estado un año, trabaja y trabaja y trabaja, ¿no? Así es que ella no conoce mucho. Bien, entonces vamos con la pregunta de Rosa Elena Rubar que dice, ¿cómo haces para que los hombres creen este negocio? Porque por ser de catálogo piensan que solo es para mujeres. Vale, depende de si es un chico joven, por ejemplo, jovencito. Recuerdo que vi una Ro de Santiago Salazar que él decía que a los jóvenes casi mucho bla, 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 no les gusta. Entonces yo les hago la misma pregunta que hacía Santiago. ¿Tú en qué vas a la universidad? En el bus. ¿Y qué tal si vamos en una moto? ¿O qué tal si vamos en un carro? Le digo, si te compras un carro, puedes llevar a tu novia y a las amigas de tu novia si tu novia te va a querer más. No sé, tú verás. ¿Qué dices, carro o moto? Y dicen, bueno, no sé, para empezar una moto. ¿Y qué moto te gusta? No sé, no sé. ¿Y cuánto cuesta? Entonces le digo, bueno, ¿te parece si tú averiguas cuánto cuesta la moto ahorita en 5 minutos? Y cuando ya averigües, continuamos. O sea, la cuestión es que le diga, bueno, pues la moto que yo quiero, una que me gusta mucho, me vale 2.000 dólares. Genial, vale 2.000 dólares. ¿Y en cuánto tiempo tú crees que puedes conseguir esos 2.000 dólares? Y la persona dice, uff, es lo que dice todo el mundo, uff. Y le digo, ¿y qué tal si dependiendo de tu horario nos proponemos ganar juntos esos 2.000 dólares en 6 meses? Suave, suave, o sea, suave para que vayas viendo que con poquito que hagas la empresa si te cumple. Desde la primera persona que tú afiles a la empresa, la empresa ya te está pagando. Incluso lo puedes ver en la página web. Yo te enseño, yo te ayudo. Eso si es joven. Y si es adulto, yo le digo, ¿usted vive? Lo que dice en la primera parte de Rotafolio, ¿estás viviendo la vida que de verdad sueñas? Te dicen, sí. Y me dicen, sí, le digo, ¿vives en la casa de tus sueños? No. ¿Tienes el carro de tus sueños? No. ¿Tienes el carro de tus sueños? Le digo, ¿y entonces? Le digo, vea, usted tiene que empezar a ganar dinero ya. ¿Cuántos hijos tiene? Dos, tres. Le digo, los niños a más crecen, más comen, más los vistes y más plata gastan. Entonces, de ley hay que ganar plata. Le digo, ¿y por tu mujer? Le digo, ¿y cómo crees que tu mujer se va a poner en cuanto tú le lleves 500 mil dólares más a la casa? Va a decir, guau, tengo el mejor marido del mundo que va a preparar tu plato preferido todos los días. O sea, te va a consentir. ¿Tú quieres eso? Le digo, sí, sí, quiero eso. Le digo, y sobre todo si es papá y si es mamá, sobre todo nosotros decimos algo que es muy real, ¿no? Sí, sí, Rosita, siempre conocer al cliente. Y sobre todo si tiene hijos, decirle que esto es un negocio heredable. Si has ingeniero, ahorita mismo siendo ingeniero, Dios no lo quiera. Te despiden y tus hijos se quedan con tu sueldo mensual. Le digo, no me importan las indemnizaciones porque no es un tema, no sé, pero mensualmente tus hijos van a tener tu sueldo. No, entonces este es el único negocio que sí deja a tus hijos asegurados, a tus hijos y a quien tú quieras. No hay ningún otro negocio. Entonces hay como que ellos van, pues sí, es verdad. Le digo, y averígualo. Y si es que no, o sea, me lo dices, pero siempre es que sí. Perfecto, no, y también hay que decir, ¿no? Que hace un tiempo atrás era como más difícil que los caballeros, o sea, se entraran por el lado de Oriflame porque lo estaban promocionando o lo conocían como la venta por catálogo en su mayoría. Hoy en día, pues se conoce ya de que es un proyecto que es un modelo de negocio en redes de mercadeo, un modelo de negocio multinivel y que esto abre las puertas que no es para mujeres, que es un negocio para hombres, mujeres, para el que le guste, el adulto, el jovencito y todo el mundo. Bien, por acá dice, por acá viene una pregunta de Nancy Gaibor, que si te has sentido deprimida alguna vez. Esta es la pregunta de Nancy Gaibor de Lago Agrio, del Oriente Ecuatoriano. Nancy, por supuesto, pero te cuento que como soy súper fiel consumidora de Omega, el doctor Steve Stig dijo que está clínicamente demostrado que las personas consumidoras de Omega son más felices. Y sí, sí, nena, sin sentido deprimida, pero un truco que aprendí de los libros, es que cuando te ocurra algo malo, tú escribas, por ejemplo, escribas, escribas. ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Ay, pues hoy X, no pasó nada, no se le gustó nadie. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Tú escribes, lo peor que puede pasar es que... Y al 21 en dos meses, ¿y te mueres? No. ¿Pasa algo malo? No. Entonces rápidamente uno se ríe y sobre todo, ¿tienes solución? Sí, si hoy no me fue bien, tengo que creer y decretar que mañana me voy a ir excelentemente. Acostarme ya deseando y viéndome que el día siguiente me va a ir genial. Perfecto, gracias Arianna. Bueno, ahí van teniendo las respuestas de una joven, una joven que ha tenido que llegar al nivel de oro, realmente es un nivel alto y que pues muchos socios, lógicamente cuando entramos, ¿por qué el nivel de oro? Porque lo que se hace, el presupuesto que se hace en Ecuador, que aproximadamente para que una familia tenga pues un nivel de vida para educación y todo eso, está alrededor de unos 2 mil dólares mensuales, ¿no? Entonces, que es más o menos, por ejemplo, lo que gana Arianna, pero más los bonos y más toda la libertad que tiene. Pero hay algo que me decía ella y que es algo que noté su emoción en la tarde cuando me lo contaba, cuando ella me decía que cuando encuentra, por ejemplo, con alguna socia y que el mirarle que ya está ganando 200, 300, 400, eso a ella le motiva mucho, pero que había otra cosa que era ese cambio que le hacía desde el momento que llega. ¿Cómo es eso, Arianna, del maquillaje, del cuidado de la piel, de todo esto, la autoestima? Cuéntanos un poquito. Sí, eso, por ejemplo, esto viene desde muy chiquitita, ya, lo voy a contar. Yo cuando era pequeñita, mi mamá decía, ¿qué quiero ser el maquillaje? Yo decía, ay, yo quiero ser cibujano plástico para poner a la gente que no se siente a gusto consigo misma ponerla bonita, poner a los hombres bonitos, poner a las mujeres bonitas, mi mamá te lo puede corroborar. Entonces, pues como no ha podido ser, una cosa que dice Yokoi Kenji es, sigue tu sueño, pero puede ser tu sueño, no lo dejes, sino que puede ser un sueño desviado, pero igual, continúa tu sueño. Bueno, una cosa que sí me encanta es de que toda la socia o socio que se mete en Oriflame se guapea. O sea, una foto de un año antes a un año después, son mujeres que de verdad son amazonas, tú las ves en sus tacones, en sus supervestidos, que de verdad no se queda, ¿a qué se dedica que yo quiero ser como ella? Todas las líderes que, por ejemplo, yo conozco de aquí con las que trato mucho de Esmeraldas, cuando son los lanzamientos o cuando van a dar sus rostras, las dan, o sea, son tremendas mujeres empresarias y los hombres que también cuando lo hablan son, o sea, la persona cambia. Cuando una mujer se arregla, un ejemplo que yo les pongo, ¿no? Siempre, siempre les pongo este ejemplo. Un día que a ti te mande tu marido o te toca ir a comprar el pan por la mañana, que tú vas con el moño hecho, con el pijama, vas desarregladita porque quieres ir a comprar el pan y volver a la casa corriendo. Pero, ¿cómo ves ese viernes que te vas a la porquería, te pones las perlas Oriflame, te pones todas las joyas de Oriflame y sales a la calle? Ese día tú sales regia, tú sales ahí. ¡Uuuh! ¡Arrasadora! Eso, es arrasadora. Y ese cambio a una mujer le hace subir la autoestima. Y cuando una mujer tiene la autoestima alta, puede ayudar a los demás, puede subirse. Porque alguien triste, ¿cómo va a hacer que alguien se ponga contento si está triste? Y en el caso, me intento poner un poquito en el lugar de los hombres. Si yo fuera hombre, a mí me gustaría que mi mujer fuera una mujer poderosa, una mujer que tuviera una autoestima alta, que ayudara a la gente. ¿Qué es Fena Oriflame? Si yo estaba Oriflame, no me gustaría que fuera mi mujer. Mírenme, qué bueno eso. O sea, miren, esto que ha dicho Ariane es súper importante para las personas que estamos en el negocio, para las mamás, para los papás. ¿Cómo nosotros pretendemos ayudar a otros si nosotros estamos tristes, si estamos deprimidos? Por ejemplo, si estamos en el negocio, ¿no? O sea, ¿cómo puedo ayudar a alguien y decirle que este negocio es maravilloso cuando yo estoy por el piso, no? O sea, que todos tenemos nuestros momentos alto y bajo, pero que tenemos que mirar lo que... Bueno, esta táctica, Ariane, ¿qué pasa? Pues nada. Pues que me dijeron que no, ¿qué pasa? Pues nada. No pasó el pedido. No pasa nada. No perdió. O sea, se lo perdió. La vida continúa y yo sigo tocando puertas. O sea, qué chévere, Ariane. Miren qué bonito hablar con Ariane, una joven... Y tan joven, 23 años, y dándonos ahí unas cosas muy buenas para aprender. Mira por acá lo que nos está diciendo Sarita Calderón. Dice, por favor, buenas noches. Por favor, Ariane, ¿qué libro me recomiendas para empezar a prepararme? Antes que le contestes esa pregunta, antes que le contestes, yo les voy a contar que esta tarde yo estuve conversando con Ariane y ella estuvo con su teléfono, ¿no? Y me dijo, mira acá, Carly, porque en este grupo, en esta red, en esta red, en empresarios virtuales, nosotros promovemos la autocapacitación. Nosotros queremos que realmente los socios sean libres, que asistan a las capacitaciones virtuales, por supuesto, pero que también adquieran esa disciplina de la autocapacitación para que tengan verdadera libertad. O sea, el momento que tienen libre, puedan capacitarse y hacer su negocio, porque eso es como lo hemos hecho muchos. Y Ariane, antes piensa qué libro le vas a recomendar, o los libros. Entonces, como les digo, yo le había visto hace tiempos su publicación con algunos libros, pero hoy me dio una sorpresa cuando me dijo, estaba con el teléfono y me dijo, mira, Carly, acá. Y me dijo, me invertí 250 dólares en libros. O sea, invertí 250 dólares en libros para la capacitación. Y ella también ya se compró la entrada porque viene al Mastermind de Orlando. O sea, lo toma muy en serio su carrera, sí, su carrera, está construyendo su carrera. Entonces, ahora sí, Ariane, porque en realidad ahí tenemos el resultado, ¿no? De las capacitaciones. Así que, Ariane, para Sarita, ¿qué libro les recomiendas para comenzar a prepararse? Bueno, Sarita es una persona que ya tiene una mente súper pilas. Si no supiera ella nada de la economía. ¿Me escucha algo? ¿No? Sí, yo te escucho bien. El primer libro, sí, la Biblia, la Biblia, o sea, el primer libro base, el inicial, 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 que les recomendaría a todos. Se dediquen a multinivel, hasta para el niño, el niño cuando ya tiene 10 años y comienza a leer, es padre rico, padre pobre. Ese sí es lo que hay que leer para ya cachar que la economía no es como nos la ponen que la hagamos, sino puede ser diferente. Pero de verdad, un libro súper, 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 súper bueno. El primero que te recomiendo que te leas tu Sarita y todo el mundo que quiera comenzar o que diga, ay, yo salgo, intento, pero no me sale. Es cómo hacer amigos, cómo ganar amigos e influir sobre ellos del doctor Dal Carnien. Sí, sí. Dal Carnien. Ese, eso, ese es el primero. El primero que yo de ley les recomiendo que se tienen que leer. Luego ya el segundo, cuando ya uno se ha leído ese, dice, guau, qué facilidad. El segundo es GoPro. En GoPro, todas las personas de mi equipo que han leído GoPro están leyendo y dicen, ¡Ah, sí, yo, a mí me pasó esto, yo hice esto! Sí, sí, sí. Y luego muchísimos más. También audiolibros. Hay un señor que es muy bueno en audiolibros que se llama Alex Day. Lo que también es mucho, mucho, mucho de Anthony Robbins. Anthony Robbins es monstruoso, es genial. Y también el, ¿qué más? O sea, muchísimos libros más, muchísimos libros más. Me perdí. No, no, está bien. Me parece excelente tu recomendación. O sea, me parece súper excelente. Tú, tú. Kerri, usted nos recomendó muy bueno también para todo, habría que compartirlo, es este conferencia. José Bobadilla también, este Arrele, es increíble. Ya. Sí, y para eso se los recomiendo bajar en sus teléfonos, tener en su computadora, por ejemplo, la aplicación de E-Box. Es y pequeña O-O-X, que ahí se puede escuchar fácilmente. Tienen para los audiolibros, tienen para las conferencias y todo eso. Es súper práctico y ahí está la O-Cademia que es de Oriflén también, donde uno puede escuchar muchísimas cosas, ¿no? Entonces, no, la recomendación de Ariana es espectacular. O sea, comenzar por esa parte de, fue la parte que ella recomienda de entender un poco esto que es padre rico, padre pobre, para saber la situación de la educación, hacia dónde va, del asunto, por qué la economía, no es que la economía esté, que de cabeza. Hay un montón de cosas que se entiende con esto, ¿no? Y luego, desde el de la carne, cómo ganar amigos e influir sobre las personas, que es un clásico, algo obligatorio. Y GoPro que va de bolsillo porque ahí, ahí sí vamos. Fallé en esto, voy a ver cuál habilidad está. Fallé en esto y voy a ver cuál habilidad. Perfecto. Gracias, Ariana. Bien. Déjame ver si hay alguna otra pregunta por aquí. ¿Qué más le gustaría preguntar, Ariana? ¿Cómo ganar amigos? Sí, Noemí, perfecto. Gracias, Noemí, por escribir. Formando carácter de José Bobadilla, sí. Aplicaciones. Gracias, Noemí. Gracias, Alex, también, que está por acá escribiendo. Mira, por acá están tus colegas jovencitas. Alex, tú tienes otra jovencita por acá. Tenemos a Noemí, nuestra súper líder guayaquileña, distinguida. Y también camino al hombre. Millenials. Sí, sí, sí. Muy lindas todas jovencitas ahí con 21, 22 años. Son terribles ustedes, tremendos empresarios. Bueno, creo que no tenemos más preguntas. Entonces, vamos a ver, Ariana, ¿cuál es la táctica? ¿Cuál es esta estrategia? Yo te he visto en el transcurso de este año, ¿no? Estás siempre modelando. Ay, perdón. Estás modelando el rino. Un día te dije, Ariana, algo para el cabello. Y Ariana salió con su spray para el cabello y la foto, ¿no? Entonces, cuéntanos de esta estrategia de los premios. Porque eres de las que te lo ganas todos los reloj, todas las gafas, todas las carteras, todas las sábanas, todos los vasos y todo. Pero cuéntanos, ¿qué recomiendas tú con la estrategia? Por ejemplo, que ahora tenemos el reloj, tenemos la cartera. Es hermosa. La tengo acá. Y como nosotros somos súper viajeros los de Oriflén, también tenemos el bolso de viaje. Cuéntame, ¿qué hacer con estas estrategias para no quedarnos en los premios, sino ganarlos y usarlos para la construcción de la red? Cuéntanos, Ariana. Bueno, primero ganártelo tú. Primero ganártelo tú. Si eres mujer, ¿qué mujer no quiere tener un reloj que tiene cristales? Es Baroski, totalmente gratis. O sea, todas, 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 todas. Carteras, carteras. Por más, nunca. Es como los zapatos. O sea, no hay límite, no hay límite. Y sobre todo el rojo. O sea, rojo hay que tener. Y si tienes, tienes que tener más. No pasa nada. O sea, uno tiene que ganarse los premios. Sobre todo porque uno tiene que cumplir lo que predica. Yo no puedo decirle a mis chicas, muchachitas, vamos a ganar los premios si ni siquiera me los ven a mí. O sea, yo primero tengo que ser la primera en ganármelos para que ellas, pues bueno, puedan ver. Y luego, segundo, yo ya los tengo, ¿no es? Ya, ya los tuve. Hay que ayudar a cada persona que me ha ayudado a mí a obtener un premio que también lo tenga. Que también lo tenga. Y siempre decirle, bueno, sí, son bolsos, tienes razón. Pero para la novia, para la novia de fin de semana, que se te cabrea porque no estás entre semana. No te gustaría ir, mira, bueno, te compré un bolsito. Entonces, primero que todo, ya le sacas una sonrisa. Cuando uno se ríe, el cerebro se oxigena y presta más atención. Entonces, ahí pues tú le puedes decir, mira, ¿quién de tu familia cumpleaños más cercanamente? Mi hermana, mi prima. ¿Cuándo? El 23 de febrero. O el 23 de abril. Entonces, ¿y tú quieres ir a comprarle un bolso que vale 50 dólares? ¿Que vale una séptima pico solamente por un cumpleaños? No, 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 ganártelo, ganártelo. ¿Tienes tres amigos que se vayan? Y se ríe y te dice, sí. Ya, pues si tienes tres amigos que se vayan, ya tienes ganado todos los premios, aparte de que la empresa te va a pagar unos 15 dólares. ¿Sí? Entonces la gente dice, ¿en serio? Sí, vamos, venga, yo te enseño, yo te ayudo. Y con las mujeres, o sea, todas tenemos que ganarnos, a todas nos gustan. Cuando hay promociones de voces así, o sea, esmeraldas, si fuéramos hormiguitas, somos súper vanidosísimas. Hay que ganarse los premios y hay que hacer que la gente se los gane, no solamente nosotras, que la gente, que todo el que ingrese se gane los premios. La estrategia para ampliar la red y para llegar con el proyecto a más personas, ¿no? O sea, que como Riflen es un multinivel, ¿no? Es una empresa que todo el tiempo esté poniendo premios por reclutamiento. O sea, son campañas que tenemos como la de ahora. Entonces, que es espectacular para aprovecharla. Y qué bueno que esto que decías, sacarle una sonrisa a la gente oxigiendo el cerebro. Claro que sí. O sea, no hay nada más rico que una persona que le haga sentir bien con una sonrisa. Y eso, pues, es algo de tu característica muy linda de reírte y hacer reír. Qué bueno. Mira, por acá tengo una pregunta de una súper líder que dice lo siguiente. Mira, dice, ¿qué le dirías a un líder que está tirando la toalla? Mamá, esa es muy... Tu mamá te está haciendo la pregunta. ¿Por qué? Dije que no fueran preguntas difíciles. Es de mamá a hija y de oro a oro. Una pregunta de altura. Bueno, primero que todo, yo me preguntaría por qué. O sea, tengo un compañero que nos dice que nosotros tenemos dos oídos, dos orejas y una boca. Para ver más, oír más y hablar menos. Entonces, me fijaría qué le está ocurriendo a esa persona para por ahí poder ayudarla. Por ejemplo, si está tirando la toalla, porque la líder potente de abajo también está tirando la toalla. Le diría, vamos a comernos un helado. Vamos a comernos un helado, porque la glucosa también, el azúcar es súper bueno cuando uno está deprimido. Vamos a comernos un helado y pasa. Que me cuente, que me cuente, que me cuente, que me cuente mucho. Entonces, cuando... O sea, repito lo primero que dije, ¿no? Conocer al cliente, que te cuente, que te casando por qué está así. Ah, ya, está así por un problema sentimental, personal, físico. O sea, decirle, yo estoy no como tu líder o como nada. Mírame como tu amiga, yo estoy aquí para ayudarte. Ya que si tienes este problema y tienes solución, vamos a buscar la solución. Y si no tienes solución, vamos a intentar el menos tiempo posible pensar en ese problema. Así que si, por ejemplo, no quieres hacer oriflame, no te preocupes. Vamos a dar un paseo. Acompáñame. Si quieres, no hagamos reuniones contigo, pero acompáñame a mí, porque mira, yo tengo que seguir trabajando. Mis hijitos tienen que comer. Acompáñame y solamente ayúdame a echar el perfume. Entonces, por ahí yo le digo, miren qué modelo que tengo ayudándome, soy privilegiada, hago que se ría. Y cuando ya se ha rido, le digo, mira, no es tan difícil. Cuando quieras, lo retomamos juntas. Y si es que me da una sonrisa o algo, yo ya tengo preparado el reporte. Y le digo, mira, ¿quieres que mañana comencemos? Es muy sencillo, pero sobre todo hay que, el cliente tiene que saber que tú estás ahí siempre. No solamente estás ahí para, hola, tienes pedido, le vaya bien, le vaya mal, estás ahí. Y porque ese negocio no entra por oriflame o cosmética natural sueca, entra porque Ariana, Kerlin, Nancy, le ha ofrecido una oportunidad, una oportunidad de ser grande, de cumplir sus sueños. Y puede que si la oportunidad iba a 100 kilómetros por hora, se haya ralentizado a 50, pero la oportunidad sigue ahí. ¿Ya? La cuestión es que nunca desistamos, siempre insistir, persistir y nunca, nunca desistir. Aunque vayamos más lentito, pero no soletarlo. No, ya, 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 no quiero. No, pues no, no. No, hay que ver por qué. Siempre andar con ellos. Somos niños, entonces hay que andar con ellos siempre. Ay, Mariana, por Dios. Concuerdo, Mariana, con usted. Sí, o sea, definitivamente, ¿no? O sea, me encanta, me encanta esto. O sea, de no mirarle al socio y como dice Ariana, al cliente, de no mirarle al socio de que con la figura de puntos, ¿no? Sino también tener esa empatía, tener esa sensibilidad cuando la persona está en una situación difícil. Porque acá primero llegamos, ok, pero luego vamos formando un equipo, nos vamos compactando, nos vamos haciendo amigos, sentimos la alegría. O sea, lloramos porque alguien está llegando, pero también sentimos la tristeza cuando alguien se está quedando. Porque es un negocio y depende. Hay muchas personas que van a estar en ese proceso de crecimiento, como dice Ariana. Pero qué bueno que lo dices. O sea, la oportunidad siempre va a estar allí. Y lo bueno es que en Oriflén no hay, no hay nadie que te diga, oh, ¿sabes qué? No calificaste o no cumpliste la meta, ya te damos de baja. No. O sea, el negocio es tuyo. Tú elige. O sea, no llegaste a esta meta, llegaste a la otra, pues sigue siendo tuyo. No llegaste, sigue siendo tuyo. O sea, no hay nadie que entere de baja, no hay la supervisora, no hay el rector, no hay nadie que te esté presionando, ¿no? Eres líder. Pero además, Kerli, una cosita, una cosita que también, bueno, a ver si le sirve, es celebrarlo todo. Celebrar. ¿Has hecho tu primer pedido? Ábrelo, ábrelo, ábrelo. Mira, tu primer programa de bienvenida. Siempre celebrarlo. Tu primer inscrito, guau, es tu primer inscrito, ya es tu primer hijito. ¿Te dolieron las caderas? O sea, siempre celebrarlo, celebrarlo, todo, 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 todo celebrarlo. Una fiesta por todo. Perfecto. Gracias, Arianna. Arianna, ahí tienes una invitación desde el Tunguragua para tomarte unos helados allá con Mariana. ¿En serio? Muchos de Inglaterra, Arianna, tenemos un proyecto dentro de nuestros líderes, de nuestro equipo de líderes, donde va a ver qué líder de tal región va a ir a la otra región y se va a hacer este apoyo entre líderes. Y, pues, de mi parte, esa servidora también les estará apoyando a ustedes, tendré un viajecito a Ecuador en este año. Yo quiero estar con ustedes también, así es que, pues, estaremos por allá. Ah, entonces, bien, por allá por Cuenca también te están invitando al helado. Y en Cuenca van a ver líderes visitando también que son parte de nuestro equipo de líderes que estamos en esto de apoyo mutuo para el crecimiento de nuestro equipo de líderes, de los jóvenes líderes que vienen. O sea, digamos, de los socios nuevos líderes que vienen, ¿no? Bien. Arianna, muéstranos algo de tus premios. A lo mejor tienes algo por ahí. Ya para irnos casi despidiendo. A ver, vamos mostrando. Para ir diciendo. Esto es lo que hago. No, pero tengo esto. Dímosle un... Sí, yo lo tengo. Aplausos, Oriflén. Sí. Esto también. ¡Bien! Bueno, eso es, a ver, si lo pones más despacito así para que lo puedan apreciar. Ahí, ahí, así, de ladito, eso fue excelente. Son los dos bonos ganados por Arianna. O sea, esto es parte de la escalera del éxito de Oriflén. Ella ganó en el 2017, hizo dos títulos. Hizo el... Hizo destacado, distinguido e hizo el oro. Entonces, como el título de distinguido va acompañado de un súper premio de mil dólares, de la cena de gala, va con invitaciones, con premiación, el reconocimiento y todo. Pero además, Arianna vino y en una de esas fotos ella tiene puesto así, por eso yo le decía, sentenciaste los dos mil dólares. Y recibió... A ver, muéstranos el de dos mil, que ese fue ahora cerrando el año. ¿Ahorita? ¿Alcanzan para los helados? Sí, no es mí. Ahí. Ásalo, ásalo un poquito más, Arianna. Ahí está. Ese fue su cheque de Arianna, su premio de dos mil dólares, que lo trabajó, lo ganó. No, felicitaciones, Arianna. Realmente no eres una persona egoísta con las cosas que has hecho y además de eso, pues, o sea, se nota la preparación, el liderazgo y todo lo que tienes. Y por eso estás llegando hacia allá, ¿no? A donde estás llegando y vas. Ese es solo el comienzo. Gracias, Arianna. Gracias, gracias por mostrarnos tu éxito y también enseñarnos los truquitos. Veo mucho helado. Sí, mira. No, mira, por aquí tengo, mira, esmeraldas, por acá te están ofreciendo helados, están ofreciéndote por acá por Cuenca, te están ofreciendo por Timarra, por Guayaquil. Sí, pues, y por acá por Nueva York también yo te invito a los helados. Ay, voy, voy. Espero que te invites a una, Cintia. Cintia está por acá, por acá está tu empresario, mira. Para los helados. Bueno, Arianna. Sí. Bueno, mis queridos amigos, esto es Oriflén. Oriflén es un negocio que ahora, y nosotros estamos trabajando con Arianna. Imagínate, esto es trabajar, Arianna. Este es el trabajo que nosotros... Sí, es que esto no es trabajar, esto es divertirte. Exacto, exacto. Te diviertes y ganas dinero. Te pones guapa, te diviertes y ganas dinero. Buenísimo, buenísimo. Entonces es verse bien, ganar dinero y pasarla bien. Trabajar, sí, claro que sí, pero hacerlo como lo hace Arianna, divertido, como ella decía. A ver, cuéntanos esto, la parte divertido, y ya para irnos despidiendo, Arianna. ¿Cómo es esto de trabajar divertido? ¿Qué era que me contabas en la tarde? Ay, no me acuerdo. De que nada tenía que ser aburrido, de que todo tenía que ser, pues, divertido, de que la persona se sintiera bien, de hacerle sonreír, de hacerle las reuniones. Sí, eso sí. En la casa, que donde estén, pero divertido. Es súper divertido celebrarlo todo, hacer mucha bulla. Siempre digo a mi equipo, a mis muchachas, hacer bulla, hay que hacer bulla. Cuando lleguemos hay que hacer bulla, o sea, que se siente una buena vibra, que hasta en la esquina durmiendo se levanta y diga, ¿qué está pasando ahí? Yo quiero saber, ¿quiénes son esas? O sea, siempre buena vibra y que si algo está pasando mal, siempre, no, 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 todo va bien, todo va bien. Hay una canción que cuando a veces nos toca el reporte o algo así, lo positivo atrae lo positivo. Entonces siempre, siempre hay que ser positiva, siempre, siempre. Hay una compañera nuestra muy buena que se llama Mónica Castro, que ella nos enseñó las tres P's, que es el positivo, proactivo. Y ahí, no te voy a apuntar a leer. Dejemos, que alguien me ayude, que los que conocen a Mónica Castro, hay que ser positivo, proactivo. Y, joder, pero era muy importante, ¿verdad? ¿Qué me ha puesto nerviosa? Imagínense qué nerviosa estoy, Tariana, yo la veo súper relajada, estás, ¿no? Bueno, ahí le vamos a poner en un comentario. Ariana, yo de mi parte quiero agradecerte esta hora que hemos estado aquí, este tiempo, porque el tiempo es lo mejor que nos puede regalar una persona, sus conocimientos. Sabemos que lo que Ariana nos está diciendo es el resultado de un trabajo, de una preparación, de lectura, de todo esto. Ariana, ¿cuál sería tu mensaje final para los socios Oriflén? Porque el 2017, el 2017 fue un año espectacular. De todos los años de Oriflén, o sea, el 2017 ya vinimos a posesionar en gran parte de lo que somos, un modelo de negocio en redes de mercadeo. Y eso nos fue espectacular. Más sin embargo, nosotros, lógicamente, el 2018 estamos con la mentalidad y con la meta que lo vamos a rebasar. ¿Cuál sería tu mensaje para nuestros socios o que lo aprovechen? ¿Cuál sería? Ecuador número uno. Ecuador tiene que ser número uno. Y para eso lo tenemos que hacer todos juntos y unidos. Y sí lo podemos conseguir. Ecuador número uno. Juntos y unidos lo conseguiremos. Eso es lo que yo les digo. Piensen en sus familias. O sea, todos tenemos familiares, primos, amigos que no tienen empleo. Que de esto hagan un sueldo. Que de esto mantengan sus casas. Porque sí se puede. Sí se puede. Yo que siempre les digo, yo siempre, si yo he podido hacerlo. Ustedes, que tienen toda su familia, que lo conocen de años, sí se puede. Por Ecuador, que es nuestro país. Y por los que ahorita no tienen un sueldo o no tienen un ingreso que lo tengan. Porque Oriflame se los va a dar. Gracias, Lissi. Sí, perfecto. Sí, perfecto. Tenemos tremendos compañeros líderes, ¿no? Entonces, pues ahí está la oportunidad. Únanse a nosotros. Que nosotros estamos decididos y trabajando por Oriflame Ecuador número uno. Ariana, sepa lo que esa también es mi gran sueño. Mi gran sueño. Y le apuesto todo por Oriflame Ecuador número uno. Y por eso, yo igual, no he disparado para ningún otro lado más que mi foco está Ecuador y Ecuador, Ecuador. Porque sé que el momento que Oriflame sea el número, o la compañía de belleza número uno, van a haber muchos diamantes en Ecuador. Muchas vidas cambiadas. Muchas personas siendo libres financieramente. Muchos niños teniendo a sus padres presentes. Muchas familias viviendo la vida que siempre han soñado. Y cuando hay una persona ganando, no mejora la economía de esa persona. No. Cuando Ariana recibe su dinero, mejora la economía de una cantidad de personas. No solo de sus socios. Sino del socio que recibe y ya tiene más dinero para comprar en la esquina, para comprar en el bazar, para la escuela, para sacar la licencia. Dar empleo. Hay dinero y genera dinero. Entonces, ahí está la oportunidad. Ariana, te agradezco muchísimo por tu tiempo, mis queridos amigos. Espero que haya sido de ayuda para ustedes conocer a esta maravillosa joven ecuatoriana españolísima que la tenemos triunfando en Ecuador. Y te vamos a seguir viendo brillar, Ariana. La mejor energía para ti, para tu equipo, para toda mi gente ecuatoriana. Vamos a ser número uno. Gracias, Ariana. Gracias. Te dejo para que tú despidas esta reunión. Ay, ¿por qué? No sé. Bueno, líderes, líderes y no líderes y los futuros líderes, en serio, hagámoslo por ese amigo, por esa amiga, por esa prima, por esa hermana que no tiene trabajo. Que quizás tú le puedas dar un empleo, tú le puedas ayudar por ayudar a nuestra patria, por ayudar al próximo, porque no hay nada más bonito que ayudar. Y todo el mundo, el primer pasillo, el diamante y Ecuador al número uno. Y en verano también. Bueno, yo le doy mi aplauso a Ariana y a ustedes. Gracias, Ariana. Gracias. Pues aquí seguimos trayendo a los demás líderes para que ustedes los conozcan. Una linda noche, bendiciones y seguimos en contacto. Chao.